Madre, dime, ¿quién te va a ir con los años? Gracias para allá Eres lo que ha vivido Me ha dado todo Eres el castor Yo, con toda tu hora Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor ¿Sabes? Quiero pedirte Feliz castores Me gusta tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Eso que siento por ti Hace más grande de mi vivir Porque las cosas de la vida Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar chico Y yo, no imaginaba Esto que me floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambie Me gusta a ti tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande de mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo, contigo, contigo Porque las cosas de la vida Contigo, contigo, se viven mejor Todos, amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano Nunca, nunca lo piense